Contentos, con gran responsabilidad para encarar este nuevo proceso. Jugaron a uno, es muy importante, es muy importante para el volei, es muy importante para el club. Estamos muy contentos con dar el sí. Hay que trabajar, esa es nuestra premisa y es lo que queremos. Nosotros igual este año queremos mantener la base, la base del club, la base local, la base que tuvimos en los años anteriores. O sea, llámese primera liga, segunda liga, tercera liga de la A2. Fuimos charlando con chicos que han pasado por el club y queremos ir recuperando esos chicos que tuvieron ese amor por la camiseta, sintieron el club como propio. Queremos volver a esas bases. Obviamente usar las bases del club porque es lo más importante. Nosotros tenemos que apostar a los jugadores locales y a los jugadores y a que los chicos que vienen desde las inferiores, miren a ese jugador que lo ven todos los días jugando después en las ligas locales. Eso se va a seguir, eso lo vamos a seguir sosteniendo y esa es la idea. ¿Y en cuanto a trabajo? Porque imagino que también esto es un premio a lo que venían haciendo. ¿Es seguir por este camino? ¿Es redoblar esfuerzo? ¿Sentís que por donde venían está bien? No, no, no. Siempre hay que redoblar esfuerzo en el deporte. El deporte es así. El deporte es trabajo y el trabajo a la larga siempre paga. Eso es un dicho que siempre tenemos nosotros y siempre hay que redoblar. Siempre hay que redoblar la apuesta, hay que redoblar el esfuerzo. Se trabajó mucho, se trabajó bien. Cosas para corregir siempre, siempre. Desde los personal, desde la institución, siempre tenemos detallecitos que ir corrigiendo. Pero bueno, en eso estamos trabajando, en eso estamos apuntando. En las reuniones, todo lo que venimos haciendo es para mejorar lo ya hecho. La ilusión más grande era ver el estadio de Paracaos lleno con la gente, enfrentando a los clubes de Liga 1, por supuesto. Eso va a seguir siendo nuestra ilusión. Por eso queremos redoblar este esfuerzo, este año poder competir. Para el año que viene, que ojalá todo esto ya termine y podamos jugar de local, de visitante, de una manera normal que se juegue una liga, podamos ver estos grandes clubes, grandes jugadores en nuestro club.